¿Qué rol crees que tienen las tecnologías en lo que es la calidad institucional de los consejos deliberantes? Hoy creo que la tecnología, lo que conocemos como TICS, son fundamentales a la hora de comunicar, de lograr esa participación ciudadana que todos los consejos municipales queremos y perseguimos. Son una herramienta importantísima y un poco lo que escuchamos a lo largo de la jornada de hoy, también hay que siempre conservar o que convivan las nuevas tecnologías con los medios convencionales. Creo que viene a fortalecer las estructuras de los consejos municipales, sin dudas. ¿Y qué importancia crees que tienen estos encuentros para lo que es el trabajo en el Consejo Liberante? Acá la verdad que por lo menos es mi primera experiencia y lo que he encontrado es camaradería, es generosidad por compartir las experiencias. Todos nos llevamos muchas herramientas para poder hacer mejor en nuestras localidades. Creo que eso es lo más valioso, intercambiar experiencias, lo que funciona en otras localidades similares a las nuestras, cómo lo podemos replicar a nuestros sitios, a nuestras comunidades. Creo que por lo menos es lo fundamental que tiene legislaturas conectadas y que bueno, obviamente uno invita a que muchos más consejos se sigan sumando y que sea aún más federal esta propuesta. ¿Y qué nos podés comentar de tu rol como concejal y como presidenta del Consejo Liberante? Mi rol es un gran desafío, una ciudad en Sunchales que va creciendo día a día y que venir y compartir con otros colegas, por decirlo de algún modo, con otros concejales, con personal que forma parte de las estructuras de los consejos municipales, hace que uno también crezca profesionalmente, crezca en esta carrera personalmente. Sí que creo que el balance de hoy es 100% positivo.